¡Mira la cámara! ¡Mamá, cántale! Chuchos y chuchos para su mamá, los calientitos para su papá. Chuchos y chuchos para su mamá, los calientitos para su papá. Una tortillita para mamá y una tortillita para su papá. Una tortillita para su mamá y una tortillita para su mamá. Una tortillita para su mamá y una tortillita para su papá. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Chuchos y chuchos para mamá, los calientitos para su papá. Chuchos y chuchos para mamá, los calientitos para su papá.